¡Aplausos para el hermano boliviano! ¡Que se venga a las palmas! Solamente, en el círculo, en el círculo, solamente actúen los jueces y los protagonistas. Es neto y nato de su lugar, por eso ustedes determinan, señores, la reglamentación que hemos entregado a ustedes, señores jueces. ¡Caso contrario a la Maquisito! ¡Claro! ¡Caso contrario a la Maquisito! ¡Nada más! Bueno, jueces, jueces, por favor. Señor Rendón, señor Rendón, un ratito antes que empiece la pelea, un ratito, un ratito. Señor Rendón, ¿venga usted? ¡Perfecto, hermanos! Solamente estoy cumpliendo de acuerdo a la reglamentación, no lo estoy creando yo. Cristian Selloca jamás va a crear. Bueno, ¡fuérdenos aplausos! ¡Perú, Bolivia! Primer encuentro, Tinko y Takanakuy, en Cusco. En su tío, la ratán. Solamente participan, hay jueces, nada más. Jueces, nada más participan. Ellos determinan, jueces, nada más también determinan. Si la pelea va o no, jueces, nada más determinan. Ahí no más creo, ahí no más creo. ¡Listo! ¡Fuerden los aplausos! ¡Muyendo carajo! ¡Fuerden los aplausos! ¡Muyendo carajo! ¡No!